Marcos Valdés llora por su hermano Alejandro el Pupi y no acepta su pérdida. Destrozado y conmocionado por la fatídica noticia, así se encuentra uno de los hijos de Manuel el Loco Valdés, quien fungió de vocero ante la prensa para compartir detalles de la situación. En primer lugar, manifestó que el deceso de su hermano es un gran impacto porque éste tenía buena salud y recibir esa noticia los dejó en shock. Marcos Valdés dejó en claro que nunca hubo problemas entre él y Alejandro, pues es muy común que se rumoren ese tipo de situaciones, pero que no son ciertas. Argumentó que entre ellos siempre trataron de llevarse de buena manera, sobre todo para que su papá no se viera afectado. Puntualizó que Alejandro, por criarse desde pequeño junto a Manuel el Loco Valdés, era muy apegado a él. Y ese es el verdadero motivo por el cual iban juntos a todas partes. Aseveró que está muy sorprendido de la gran fortaleza que tiene su padre, porque ha sabido enfrentar lamentables pérdidas, como la de dos de sus otros hijos. De mi papá muy fuerte, mi papá muy fuerte, mi papá es increíble que vean a mi papá, está muy fuerte, es un dolor brutal para él, como les digo. ¿Cómo lo tomó? ¿Quién le dio la noticia? La noticia la dio mi hermano. Bien, va, sí, mire, te voy a decir una cosa, yo no creo que haya dolor para un padre más fuerte que la pérdida de un hijo. Ya van tres hijos que pierde mi papá, Jorge, Fernando y ahora Alejandro, los tres de su misma esposa, los tres Valdés Peña. Mi papá es verdaderamente un hombre que aguanta demasiado estas pérdidas que son terribles. Contó que fue su hermano Michel Valdés quien se encargó de darle la noticia al actor, la cual ha sido un dolor brutal, pero que ha sabido manejarla de gran manera. Relató cómo fue la llegada de su papá al sepelio de Alejandro, quien en medio de la elocuencia que lo caracteriza, se despidió de su consentido. Muy lindo, muy lindo, llegó haciendo como siempre esa forma de hacernos pasarla bien siempre, porque todos nos paramos y él dijo, no, no se pare, no soy López Obrador, así él lo dijo. O sea, como en muy buena fe para que nosotros nos podamos sentir con él, que lo abracemos, que lo acariciemos. Se acercó, se acercó a ver a mi hermano, abrió el féretro y estuvo rezando, platicando con él. Sí, obviamente es su hijo y a cualquiera le doy.